Es Alfa, es Veta, la Liga, la Liga, la Liga de la Ciencia. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de la Liga de la Ciencia, sexta temporada. Hay una frase que dice que los años pasan rápido y los días pasan lento. A mí la verdad que estos seis años se me pasaron rapidísimo. A mí también, Andy. ¿Cómo pasa el tiempo? Y qué interesante, ¿no? Porque la percepción del tiempo también se puede estudiar desde el punto de vista científico. Tenemos acá grandes exponentes que lo estudian. Bueno, no me quiero ir de tema porque abro ahí ya toda una rama. Cada cosa que decís se abre una pregunta científica. Arranquemos porque tenemos un programa espectacular, súper variado. Y empezamos con una investigación impactante. Recientemente, un equipo de científicas argentinas detectó 35 nuevos virus en murciélagos. Esos animales, mamíferos, voladores que estuvieron en boca de todos recientemente por el COVID, por la pandemia. Pero que en realidad, creo yo, están estigmatizados y sobre eso también vamos a hablar. Vamos a estar charlando con Elisa Volati desde Rosario. Ella es investigadora de CONICET en el Instituto de Biología Molecular y Solar de Rosario, en el Laboratorio de Virología Humana. Le damos un fuerte aplauso. Hola, Elisa. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Hola. Hola. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, contanos acerca de este trabajo que acaban de publicar. Que me imagino que les ha llevado varios años, pero lo publicaron recientemente. Sí, hace más o menos en el 2014 que empezamos a trabajar con estos animales, con los virus que infectan estos animales tan particulares, que son los murciélagos. También están estigmatizados. Nosotros acá cerca tenemos una colonia muy grande, en el edificio que ahora ocupa la Facultad de Derecho, en el Ático. Es una zona sumamente céntrica de la ciudad de Rosario, entonces teníamos acceso muy fácil también a esos animales, porque estamos trabajando en colaboración con mucha gente que trabaja con ellos hace muchos años, en conservación. Y bueno, después, utilizando esta técnica que se viene usando en virología, que es la secuenciación de alto rendimiento, que nos permite ver todos los virus presentes en las muestras, empezamos a analizarlas en colaboración con gente eslovena, de la Universidad Liviana. Y ahí empezamos a adentrarnos más un poco en el mundo de qué otros virus había en estos animales tan particulares, ya que son reservorios de una gran cantidad de virus, pero además cumplen un papel fundamental en el ecosistema. Entonces teníamos esta ambigüedad que, bueno, que nos gustaba, no, en profundizar y conocer, y también dar a conocer para tomar las medidas preventivas necesarias en caso de encontrar algún virus que sea potencialmente patógeno. Elisa, ¿se sabe por qué los murciélagos tienen esta característica de que pueden ser reservorios de virus que tienen potencial peligrosidad para los humanos? Sí, en realidad tienen un sistema inmune muy particular, tienen un metabolismo muy bajo, que es lo que les permite también esta capacidad de volar. Muchas especies entran en torpor, que es un estado de hibernación en algunos periodos del año. Entonces todo esto hace que sean muy particulares y que además ciertos comportamientos, como por ejemplo formar colonias, grandes colonias, como la especie Tadaria brasileña, que es la que nosotros estuvimos trabajando, una de las cuales estuvimos trabajando para este paper, hace que sean grandes, por decirlo, caldos de cultivos de muchas variedades de virus, pero que a ellos no les produce ningún tipo de enfermedad, ninguna manifestación clínica en los animales, excepto el virus de la rabia, que es el único que se sabe que sí produce ciertas enfermedades neurológicas en los murciélagos. Entonces por el metabolismo decís que tienen, no termino de entender. Claro, claro, tienen una tasa metabólica baja, que es esto lo que les permite volar, porque hacen muchísima energía, entonces, como al ser los únicos mamíferos voladores, entonces necesitan ese tipo de fisiología para poder volar, y el sistema inmune está acorde a eso. Ok, bien. Entonces el virus, al tener un metabolismo bajo, no causa un efecto, para que el virus cause algún efecto clínico, no se llega a replicar y todo eso. Ah, perfecto. Es lo que se supone que podría estar pasando. ¿Y las muestras, de dónde las toman? ¿Qué es, de la saliva del murciélago o de dónde? ¿De la caca? Parece, sí, parece, nosotros trabajamos con varias muestras, para este último trabajo que publicamos, trabajamos con heces, que son muestras informativas y que no les producen ningún daño al animal. Y que son un poco fáciles de colectar, ¿no? O sea, dentro de todo los tienen que agarrar, pero pueden colectar la caca directamente. Exactamente, se toman directamente, por ejemplo, en la colonia de la Facultad de Derecho, que están en un ático, y todos los murciélagos revistan las paredes de ese ático, porque son hembras que vienen a parir, o sea, es una colonia maternal, y ahí hay hembras adultas y crías. Nosotros tomamos las hembras adultas con la mano directamente desde la pared, se ponen en bolsitas de algodón, y se dejan allí un tiempo a que desequen. Luego, sacamos esas muestras con hisopos estériles, y muchas veces también los hisopamos a los animales. Y después, ahí tienen que hacer todo un análisis de secuenciación, y además, supongo, de mucha bioinformática, ¿no? Tienen que entender toda esa secuencia de AC, GTs y todo lo nucleótico del ADN, tienen que tratar de entender a ver si hay un virus nuevo, si hay virus que se parecen a otros virus. ¿Cómo es ese trabajo? Sí, esa es la parte más difícil. A la de los murciélagos está todo bien, o sea, agarrar un murciélago, hisopar un murciélago, tal vez es fácil. Todo divino. Todo divino. ¿Y después? Sí. No, después procesamos las muestras, extraemos los ácidos nucleicos, y todas esas muestras fueron a Eslovenia, con distintas visitas científicas, que hicimos yo desde el 2017, y mi compañera Agustina, que después de este año, y volvió hace poco de hecho. Y bueno, es un trabajo muy, muy complejo y delicado para cada una de las secuencias que obtenemos, saber qué virus es. Y descubrieron 35 nuevas especies de virus, ¿no? En este trabajo que publicaron. Mi pregunta ahora es, ¿hay forma de saber si alguna de estas es más peligrosa, o si es peligrosa o no? ¿Eso pueden tener alguna idea, comparando con los otros virus que existen, que pueden ser más, que ya se saben, si son más o menos peligrosos, por ejemplo? Claro, eso es lo único que sabemos, es que si esas familias virales, porque son 35 virus nuevos, agrupados en 6 familias virales distintas. Por ejemplo, nosotros identificamos algunas familias virales que sabemos que hasta el momento no han sido relacionadas con ninguna patología. Algunas sí, por ejemplo, los papilomas sabemos que algunos están asociados al desarrollo de lesiones malignas en muchos animales. Entonces, bueno, nosotros los identificamos, no asociados a una lesión, pero bueno, en algún momento a lo mejor se puede llegar a establecer alguna conexión con alguna patología en este grupo de virus. O los parvovirus, que también sabemos que están asociados a algunas enfermedades en animales. No podremos decir que los virus que descubrimos en este trabajo estén realmente asociados a enfermedades, pero que sí forman parte de grupos de virus que se ha visto que están relacionados con algunas patologías, pero en los animales en sí, no con potencialidad zoonótica al momento. Claro, y la potencialidad zoonótica, eso, explícanos un poquito qué sería. Y con la capacidad que tiene el virus de poder traspasar las barreras interespecies y infectar a otro huésped, como fue, por ejemplo, con el SARS-CoV-2 que generó la pandemia de COVID-19, que el virus aprovechó y colonizó otro huésped y en ese huésped mutó y en ese huésped pasó a los... de ese huésped que supuestamente es el pangolín, después pasó a los humanos. Claro. Al momento, sí. No, no, eso sería como la peligrosidad de que se vuelva una zoonosis, que es que el virus salte de una especie a otra y que eventualmente no llegue al humano. ¿Es así? Exactamente. También al humano o a otros animales, porque la visión siempre es antroporcentista, ¿no? Pero también tenemos que tener en cuenta la salud de los animales. Claro. También existe lo que es la zoonosis reversa. Se ha visto que, por ejemplo, y se han identificado SARS-CoV-2 en animales silvestres. Sí, claro. O sea, que se ha traspasado del humano a los animales o entre animales. Esto viene a colación con el impacto que tienen las actividades humanas por sobre los hábitats de los demás seres vivos, ¿no? Todas estas zoonosis no ocurrirían si el hombre no lo generaría, ¿sí? Esto es de graves consecuencias de lo que los mismos humanos generamos, ¿sí? Claro, o sea, si invadimos un poco el terreno de ellos, podemos, ya sea con animales que se usan para la cría, ¿no? O podemos destruir sus hábitats naturales, potenciamos que se hagan estos cruces y eso sería lo peligroso y es causado por las personas. Los virus son parásitos intracelulares obligados. Necesitan COC de huésped y aprovechan a cambiar y a mutar para poder colonizar otros huéspedes. Pero todo esto es realmente consecuencia de lo que la actividad humana genera y que hay que generar conciencia y eso es un poco también del espíritu de nuestro trabajo. Es decir, bueno, nosotros queremos conocer qué virus hay para tomar las medidas necesarias en caso de que alguno de los que encontremos pueda llegar a ser perjudicial para la salud. Entonces, por ejemplo, el virus de la rabia, sabemos que existe la vacuna. Entonces, bien, si nosotros encontrásemos rabia en estas colonias o en los animales que muestreamos, poder generar campañas de vacunación, por ejemplo. Entonces, a eso apuntamos, ¿sí? A la prevención. Una última pregunta. Tenemos que ir cerrando, pero cuando hablamos de sonosis, los murciélagos, el COVID, a mí me da la impresión que a veces estigmatizamos a los pobres murciélagos. Que son divinos. A mí me re gustan los murciélagos. Son un animal increíble. Son mamíferos. Vuelan, ecolocalizan. Son lindos. Son bonitos. No sé. ¿Qué opinás al respecto? ¿Qué podemos hacer para... De estigmatizar? Sí, para que nos gusten más los murciélagos, que no tienen la culpa. No, bueno, tener en claro que cumplen un rol fundamental en el ecosistema, que son grandes controladores de plagas. Por ejemplo, los insectívoros controlan poblaciones de mosquitos, que tan molestos son y que... Y que eso sí que son peligrosos. Claro. Claro, que transmiten dengue, por ejemplo, son grandes controladores de plagas. Los rugívoros son dispersores de semillas. Y bueno, podríamos hablar de un montón de beneficios que cumplen en el ecosistema y que realmente ellos no quieren estar en contacto con nosotros. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Que lo que... Ellos no buscan nuestra... Digamos, acercarse a nosotros. Somos nosotros por ahí los que estamos medio que invadiendo su espacio. Y lo ideal es que si uno encuentra un murciélago en la calle o dentro de casa, no tocarlo. Siempre se recomienda eso, no tocarlo. Y llamar a las autoridades pertinentes que van a saber qué hacer. Porque están protegidos y no pueden ser... No los pueden eliminar ni matar. O sea, los tienen que ahuyentar, nada más. O sea que, en ese sentido, están protegidos. Y nosotros tenemos que también respetar su naturaleza y su hábitat. Excelente, Elisa. Bueno, muchísimas gracias y felicitaciones una vez más por el trabajo y ojalá que sigan investigando porque parece de suma importancia todo lo que están haciendo. Seguimos. Seguimos en esa y bueno, ojalá que podamos seguir. Y bueno, también agradecer a todos los colaboradores y al Condicet Rosario, al IBR. Y bueno, muchas gracias a ustedes también por la nota. Muchísimas gracias. Súper interesante el trabajo. A mí me gustan los murciélagos. Sí que estoy contenta con... Muy contenta con su trabajo. Y bueno, y que lo sigan estudiando porque además son súper interesantes. Muchísimas gracias, Elisa. Y nosotros ya venimos con la Liga de la Ciencia. Quédense ahí. Ya volvemos. La Liga es alfa, es beta, la Liga, la Liga, la Liga de la Ciencia. ¿Se puede medir la satisfacción de trabajar siempre en un lugar diferente? ¿Se puede medir la sensación de vivir sin una rutina? ¿De trabajar en contacto con la naturaleza? ¿De ser tu propio jefe? ¿Se puede medir la experiencia de participar en proyectos de distintos tamaños, formar parte de un equipo o estudiar con la última tecnología? En la Grimensura hay mucho más que lo que se puede medir. Estudia Ingeniería en la Grimensura. Una carrera, miles de posibilidades. Es nano, es mega, la Liga, la Liga, la Liga de la Ciencia. Es alfa, es beta, la Liga, la Liga, la Liga de la Ciencia. Nuevo bloque en la Liga de la Ciencia. Llega el momento de una sección que nos encanta que es el Club de los Notables. Nos gusta porque aprovechamos para galardonar, homenajear a los científicos y científicas que ganan premios en nuestro país que por suerte son muchos y este es uno muy especial. Este es uno muy especial, se trata del prestigioso premio que entrega la Fundación Moon Heyborn y hace poco lo ganó un amigo de la casa, investigador superior del CONICET, además divulgador científico. Estoy hablando del queridísimo Galo Soler Ilia. ¿Lo recibimos con un fuerte aplauso? Sí. Galo, muy bienvenido. Muchas gracias. Qué lindo. Qué lindo estar acá en mi casa, la verdad que me siento en mi casa. Gracias por invitarme. Sí, bueno, y felicitaciones por este premio. ¿Te lo esperabas? No, no lo pude creer. El día que me llamaron, me llama una colega a mí y digo, qué raro que me llame, me van a pedir algo. Un que vayan a un congreso, algún referato, algún proyecto que les quedo. Atiendo y me dicen, no, soy de la Fundación Mujibón. Y digo, me van a pedir algo de la Fundación Mujibón. Si quiero comunicarle con el jurado porque usted ganó el premio. ¡Ah! ¡Sí! ¡Qué momento! Quedé así, duro, porque ese es un premio súper importante y muy tradicional en Argentina. La ansiedad desde el año 64. Lo ganaron unos monstruos que, tremendo, empezó Léluard, qué sé yo, Paco de la Cruz, Carlos Balseiro. No sé, todos los premios que están por ahí de Eurofeu, etcétera, son gente que ganó también. Es una locura. Claro. Qué bueno, qué bueno eso, ese momento, ¿no? Lo que sentiste. ¿Y ahí tuviste que guardarlo el secreto durante un tiempo? Sí, porque la Fundación se toma su tiempo para evaluar cuáles son las disciplinas en las que Argentina está avanzando y que son de interés para el desarrollo argentino y ahí eligen sin que haya ninguna postulación. O sea, tiene que tener mucho secretismo. Es muy interesante el método. Pero el comité es de un montón de súper expertos, Eso me imagino que también le da un valor agregado al premio. Cuando hablé con el comité hablé con Gustavo Rivas que es un súper profesor de la Universidad de Córdoba, un capo total que me dice, Garo, te lo ganaste y te lo ganaste por lo que vos haces, por lo que publicás, pero también por tu trabajo institucional. Creo que eso es importante, ¿no? Nosotros los científicos hacemos obra científica y gran parte de nuestro tiempo nos dedicamos también a construir instituciones, a formar recursos humanos, a hacer tecnología. Un científico no es solamente una máquina de producir trabajos científicos y conocimiento. También tenemos un impacto social que se ve reflejado, por ejemplo, en construir el sistema científico, en construir el futuro, digamos, formando a los chicos, a los investigadores jóvenes, en acompañarlos, en llevarlos. Y yo creo que eso lo reconoció la fundación también. Ya estuviste acá, pero ¿qué es la nanotecnología y la nanociencia? Bueno, las nanociencias tienen tecnologías, la nanoescala, ¿sí? Es la escala del nanómetro y un nanómetro es la millonésima parte de un milímetro, o sea que es una distancia muy pequeña para nosotros. Ocurre que cuando un material que nosotros creemos que tiene ciertas propiedades, como por ejemplo el oro, que es brillante, que es dorado, que funde a mil y pico grados, bueno, cuando vos tenés una partículita chiquitita de un tamaño de 15 nanómetros de oro, ya no es dorada, es roja, ya no funde a mil y sesenta y tres grados, funde a doscientos cincuenta, trescientos grados y no brilla, sino que la luz la atraviesa. Las propiedades entonces dependen del tamaño y de la forma. Algo loquísimo. Imagínense que una persona, un nanocientífico o un tecnólogo que está trabajando con una partícula de algunos nanómetros, la diferencia de escalas es como si un ser del tamaño de este planeta estuviera jugando con una pelota de fútbol. Básicamente es eso. ¿Y qué tipo de preguntas son las que se pueden hacer? Porque son bastantes, ¿no? De distinto tipo. Son muchas preguntas científicas que vienen de distintos lugares de la ciencia. Ahí estás hablando de casi un instituto que viene gente diferente. Claro. En las ingenierías una de las primeras preguntas es, ¿podemos hacer transistores cada vez más chiquititos? Y si la evolución del transistor es del tamaño de una caja de zapatos en 1940, a mil millones de transistores puestos en un chip chiquitito de un teléfono celular en el cual cada transistor mide algunos nanómetros por algunos nanómetros. Y eso se hace hoy masivamente y de manera barata. Esa es una de las preguntas. ¿Se puede hacer chiquitito? Segunda pregunta. Cuando haces chiquitito, chiquito un transistor, ¿la corriente se comporta igual? Claro. Bueno, en los transistores comerciales sí. Si lo haces más chiquitito todavía y los transistores hay transistores hechos con un solo átomo, pasan cosas maravillosas, cosas rarísimas. La corriente se vuelve magnética, pasan cosas espantosamente divertidas. Entonces eso es lo que tiene la nanoescala. Vos imaginate que toda la vida la humanidad aprendió que las propiedades de los materiales se debían a su estructura química y costó miles de años entender eso. Y en los últimos 30 años decimos, no, ¿saben qué? También en cierta escala depende del tamaño y de la forma. Es como se abren distintos ejes tecnológicos. Podés patentar lo que se te venga en gana. Puedes hacer cosas alucinantes. Robots que vayan por la sangre, colectores de energía, fotosíntesis artificial. ¡Wow! Es alucinante. Está toda la parte también de tratamiento de residuos, de economía circular. Hicimos una patente hace algunos años con una empresa argentina que le interesaba valorizar las computadoras de la basura. Agarran computadoras de la basura, habíamos trabajado con ellos, ellos se encargaban por una metodología de separar los componentes. Nosotros tomábamos los chips y ¿saben qué? En los chips de las computadoras, de los lavarropas, en los circuitos electrónicos, hay un cierto porcentaje de metales preciosos. Creo que hay entre un 0,1 y 0,5% de oro. Es un montón. ¡Qué buen dato! Dentro de poco vamos a hablar de eso en el Club de Alnear, pero no quiero anticipar sobre reciclar. Esto es economía de átomos y se habla mucho de la minería urbana. La minería urbana es estar tirando un montón de materiales que son súper importantes. En lugar de ir a destruir una montaña, por ejemplo, los tenés acá y los podés reciclar. Bueno, nosotros hicimos una metodología que permitía extraer el oro con una gran pureza, 99,999%, a partir de usar pequeñas estrategias químicas que luego nos daban nanopartículas que separábamos. ¿Cómo no te van a dar un premio? Claro. Por todo lo que hacen. Está buenísimo. Me encanta que estás haciendo un puente con lo que vamos a hablar después porque vamos a hablar del reciclaje de materiales urbanos como electrónicos. Entonces, hay muchísimas tecnologías que, y además con eso podés hacer un proyecto espectacular, porque podés hacer un proyecto desde los recolectores hasta los propietarios de los terrenos de los residuos, hasta los que quieren hacer, por ejemplo, como una empresa que está en la Universidad de San Martín, Chemtest, que a partir de nanopartículas de oro hace detectores de todo, de COVID, de fiebre aftosa, etc. Y si alguien quiere dedicarse a las nanosciencias, ¿qué le recomendás? Sé que es una pregunta que te hacemos, pero acá, en nuestro público... pero es una pregunta es la pregunta porque hay muchos chicos que escriben y dicen yo quiero estudiar nanotecnología, ¿qué hago? Bueno. ¿Vos sos químico? Yo soy químico, me pude reciclar. Los químicos tenemos soluciones. Bueno, puede estudiar cualquiera de las ciencias porque hay una confluencia muy grande, tanto sea de la química, de la física, de la biología, de la biotecnología, de la medicina incluso, de las ingenierías, las ingenierías materiales, ingeniería química. Yo tengo, por ejemplo, muchos estudiantes que son ingenieros químicos, ingenieros materiales, químicos, etc., que convergen en una escala. Carreras de nanotecnología hay alguna en Argentina que está en la Universidad KS que tiene un perfil así bastante ancho. Es para estudiar. Hay otros lugares en Latinoamérica, en Ecuador y en México que tienen carreras de nanotecnología, algunas más vinculadas a la física, a la electrónica, otras más vinculadas a la química, pero muchas de las nanotecnologías se dan en el posgrado. Cuando vos ya venís con tu formación, tu manera de ver las cosas y en el posgrado te dedicas a un problema nanotecnológico a partir de tu disciplina. Son elecciones. Te quería preguntar, este premio, Fundación Muncheborn, es un premio que no es a un trabajo en particular, sino a una trayectoria y como decías vos, también por el aporte a la formación de recursos humanos o a diferentes cuestiones institucionales que llevo hasta adelante. Te quería preguntar, vos en tus inicios, creo que son momentos muy especiales de la vida también cuando te enteras de este tipo de cosas. Si uno reflexiona y se emociona y piensa en personas del pasado, te quería preguntar cómo fue en tus inicios y si hay personas particularmente te inspiraron a seguir esta carrera que recordaste en particular al recibir el premio, por ejemplo. particularmente mi primera persona a la que yo tengo que agradecer siempre es a mis padres, a mi viejo que murió recientemente. Lamentablemente, con todo el cariño lo recordamos, lo recuerdo trayéndome mi primer juego de química cuando yo tenía cinco años. Quemamos juntos la mesa del color. Fue un lindo comienzo de la carrera. Mirá. Así que, y después, por supuesto, a mi esposa y mis hijas que son un sostén maravilloso. Eso y a mis amigos, a mi grupo de amigos, mi grupo de amigos que tengo es increíble. Luego, a las instituciones públicas. O sea, podemos hacer ciencia en Argentina, podemos estudiar ciencia en Argentina gracias en gran parte al gran esfuerzo que hace toda la comunidad de las universidades públicas. Es muy importante esto. Se trabaja duro, se trabaja con mucha vocación y por muy poco dinero, con muy pocos recursos, se hace lo mejor posible, se podría hacer todavía más si la sociedad nos ayudara, si los privados se metieran un poco más y pudiéramos interactuar mejor. Y después, tengo dos o tres grandes amigos y grandes mentores científicos que son, bueno, Miguel Blesa, mi director de tesis, que es un capo total, que me trajo la imaginación y la capacidad de trabajar. Clemente Sánchez en París, que fue mi director de postdoc, que es una máquina. Amigos queridísimos como Sara Vilmes, que es una genia que acaba de ganar un premio también en la internacional a su trayectoria científica. Trabajás en equipo, ¿no? O sea, yo creo que eso está muy alejado de la idea esta que antes se tenía del científico loco encerrado y vos, la verdad que tenés muchos amigos, muchos colaboradores, trabajarán en cosas muy chiquitas, pero son muchos haciéndolo, ¿no? Eso está muy bien lo que vos decís, porque en este tipo, la investigación moderna es un trabajo de mucha gente, un trabajo colectivo que a lo mejor puede ser liderado, inspirado por alguien, uno puede tener una buena idea, uno puede tener buena capacidad de armar equipos, pero es el trabajo de un montón de gente. O sea, el grupo de investigación se compone de muchas personas, de los becarios que te traen ideas nuevas, que vienen frescos, que vienen con fuerza, los investigadores jóvenes, que son gente de primera con una formación espectacular y a uno le dan el premio porque es, qué sé yo, vengo a ser el capitán del equipo, viste cuando vos ves la Champions o cuando veamos en el Mundial que Messi levante la copa, bueno, o Diego en el 86, bueno, la foto es el capitán con la copa, pero el equipo es el que ganó los partidos y estos son los equipos. ¿Les contaste que te habían dado el premio o qué pasó? Bueno, se re sorprendieron más que yo. Se ve que no me ven trabajar mucho. La entrega formal del premio va a ser en el Centro Cultural de la Ciencia. Centro Cultural de la Ciencia 20 de septiembre, los esperamos. Bien, ahí estaremos. ya tenés escrito el discurso. Ay, no, lo voy a escribir la noche anterior, como te digo. Probablemente lo escriba en parte mientras vaya subiendo. Está muy bien. No sé si es un discurso o una presentación. Ah, tenés que... Pero en todo caso, en estos momentos lo que uno hace es una profunda introspección. Yo hace 19 años que llegué a Argentina de mi postdoc. Pude armar un grupo de investigación, pude armar un nuevo instituto. Gracias a la fuerza y la potencia de todo el mundo. Gracias también a tener grandes personas a mi lado que me guiaron y grandes personas que sostuvieron las ideas. Y como decimos nosotros, los científicos, muchas veces, que es una... un concepto muy viejo que es de Newton y Bernardo de Chartres y Aristóteles. Somos enanos en los hombros de gigantes. Por eso vemos más lejos. Eso es muy importante saber. Y otra cosa que me gusta mucho de Newton y siempre la digo como científico, uno es un niño en la playa. Newton decía que él se sentía como un Newton. Hizo todo, ¿no? Y uno es un niño en la playa y mira de repente algún caracol más lindo que otro y se queda fascinado, pero antes sí uno tiene el océano infinito de la verdad. Y nosotros tenemos adelante el océano infinito de la verdad. Qué lindo para cerrar con eso. Perfecto. Un lujo. Gracias por venir. Nos encanta que te premien así podés venir a la Liga de la Ciencia. Estamos felices y muchas felicitaciones a vos y a todo tu equipo y que sigan los grandes logros. Muchísimas gracias. Es un placer estar aquí. Gracias por venir. No se vayan. Seguimos dentro de poco con Ciencias Forense, detectives y científicos que van a desvelar crímenes y además mucho de reciclaje de esto. Lo que habló Galo, reciclaje de circuitos electrónicos, por ejemplo. Ya volvemos. La Liga, la Liga, la Liga de la Ciencia es alfa, es beta. La Liga, la Liga, la Liga de la Ciencia. Hay un portal, hay un sitio, hay un canal donde el conocimiento toma la palabra. Todo Ciencia. TodoCiencia.com.ar Mucho más que noticias científicas. Un nuevo bloque de la Liga de la Ciencia y arrancamos con las Ciencias Forenses, el único campo de la ciencia en que los científicos y científicas realmente hacen de investigadores de esos investigadores de películas, detectives que intentan resolver casos dudosos, crímenes, muertes, cosas extrañas y bueno, todo tipo de cuestiones relacionadas. A mí me encanta este tema y yo creo que a más de uno que nos está mirando también vamos a estar charlando con Gastón Intelizano. Él es licenciado en criminalística y acaba de publicar este hermoso libro que se llama Elemental, mi querida ciencia forense. Hola Gastón, ¿cómo estás? Muchas gracias por venir. Gracias por la invitación. Bueno, nos fascina este tema y a muchos se debe fascinar bastante también. Sí. Contar. Sí, no, es algo que llama, digamos, ya basta con ver las plataformas, la cantidad de series, sobre el tema para ver que es algo que llama la atención. Y contanos primero del libro y después nos metemos con tu carrera un poco, pero primero contanos de qué nos vamos a encontrar con el libro. Y la idea del libro, justamente como toda la colección Ciencia que Ladra forma parte de la colección Ciencia que Ladra es hacer, digamos, bajar el conocimiento, un conocimiento científico, en este caso el de las ciencias forenses a un lenguaje que lo pueda entender cualquier persona que lo lea. La idea es como, bueno, así como yo primero fui lector de otros tomos de la colección sobre temas que no conocía. Yo también. Bueno, esa fue como la idea, digamos, como hablar de, y un poco también desmitificar. Hay mucho mito alrededor de la ciencia forense que un poco lo instalaron estas series, que nos dieron mucha visibilidad a los criminalistas, y a la vez también crearon como una falsa idea de que vos encontrabas un pelo, una mancha de sangre y se resolvía un crimen. Total, y que lo metés en una computadora que hace magia y en dos segundos te dice que la cara de la persona. Ojalá, ojalá fuera tan fácil. Sí, claramente no. Está bueno explicar bien cómo es un análisis de ADN, cómo hay que tomar las muestras, qué pasa en cada uno de los casos. Que es todo ciencia. Que es todo ciencia, claro. Te quería preguntar eso porque es un campo me imagino muy amplio de la ciencia forense. Te quería preguntar un poco qué hay en el libro pero me diste el pie y ahora me agarró la duda también no solo qué hay en el libro sino cuáles son los mitos que vos deschabás ahí, digamos. Y en el libro trato de abarcar los más, habría mucho más para hablar, pero trato de hablar de los temas por ahí más de los principales dentro de lo que es la ciencia forense, la criminalística, que agrupa todas esas disciplinas que investigan un crimen. ¿Cuáles son esos campos principales? Y tenés escena del crimen, el más importante que es el primer capítulo, sangre, ADN, huesos y dientes, balística, la fauna cadavérica, entomología forense, que es un campo que en el último tiempo está teniendo como mucha aplicación y está avanzando, digamos, estamos viendo cómo ahora existe lo que es la entomotoxicología que es obtener tóxicos de un cuerpo a través de los insectos que comieron de ese cuerpo. ¡Guau! Mirá, algo que me parece también fascinante de este campo es que en Argentina hay mucho desarrollo de la ciencia forense y que es importante también que haya desarrollos locales, porque por ejemplo pienso justo en esto de la entomología forense, no podés importar de otro lado porque los insectos, los bichos, digamos, son locales. De hecho, con la entomología lo que hubo que hacer es adaptar, porque por ahí uno está acostumbrado a leer literatura norteamericana o europea y no tenemos las mismas especies que hay acá. Entonces, la idea fue como hacer como una especie de equivalencia de lo que se veía en esos lugares y adaptarlo a nuestros climas, a nuestra geografía. Claro. Y hablaste de huesos, ¿tenés un video para mostrarnos? Sí. Más que, bueno, lo conectamos porque es el coleccionista de huesos, que es una escena icónica, ¿por qué? Porque muestra esto de lo que siempre nosotros hablamos los criminalistas de la importancia del lugar del hecho, de la escena del crimen y de conservar la escena del crimen, que acá lo estamos viendo. Yo la vi la peli pero no me la acuerdo, a ver, no me acuerdo nada. Yo esta como dato de colores, la película que vi el día que me fui a inscribir a criminalística. Me vuelvo a hablar. Qué buena anécdota. Ahí está llegando. Ella ve, digamos, ahí se hace, es la aparición del cuerpo. Ah, hay una mano que sale. hay alguien enterrado ahí, entonces ahí ella, una vez que comprueba que esa persona ya está fallecida, si no, ahí habría que hacer todo un tema de la atención de la víctima. Claro. En este caso, como ya está fallecido, bueno, cuando se constata que el fallecimiento, ella lo que hace es, ve lo importante que es esto de conservar el lugar del hecho. Entonces, con lo poco que tiene le pide a un nene que fue el que hizo el descubrimiento del cuerpo que le compre una cámara, en ese momento de esta película es de 1999, entonces estaban esas cámaras que sacabas una sola vez y con eso ya después la tirabas. Sí, hoy en día con el celular sacaríamos directamente, pero bueno, ella lo que hace empieza a ver qué cosas son importantes en el lugar, qué es lo importante a conservar, porque lo que vos perdés en el lugar del hecho no lo recuperás y eso te puede cambiar el todo, digamos, el desarrollo de la investigación. Claro, claro. Por eso intenta frenar el tren. Es porque ve que hay pruebas arriba de, o sea, hay indicios arriba de la vía, de los durmientes, que uno diría qué locura parar un tren, pero si no, se perdería todos esos indicios. Claro, claro, claro. Acá lo que nos comentabas del capítulo del libro de la escena del crimen, la importancia del crimen. Yo esta escena la nombro en el libro porque me parece como muy esto de que hasta el policía más raso que está en la calle tiene que saber las nociones mínimas de criminalística, ¿sí? Me quedé re enganchada con esta, con este final. Porque él no va a hacer un análisis de los indicios, pero sí esto de la importancia de conservar lo que se encuentra. Perfecto. Y de mantener la escena protegida lo mejor posible hasta que llegue el equipo de policía científica que ahí sí iba a procesar la escena. Ahora vamos a ver que empieza a sacarle fotos, ¿sí? Porque eso es lo que hace la criminalística y en especial la parte dedicada al lugar del hecho. Documentar cómo uno encuentra ese lugar, ¿sí? verlo lo vea como lo vimos nosotros que estuvimos ahí en el lugar. Y vos nos contabas recién que viste esta película el día que te fuiste a anotar a la licenciatura en criminalística. ¿Siempre te interesó? ¿Cómo fue? Sí, siempre. Siempre. Desde chico siempre me gustó todo lo que tenía que ver con el FBI. vi el silencio de los inocentes. Obvio, es una película preferida del libro de todos los amos, sí. Crecí viendo los expedientes X. Total. Creo que tenemos la misma edad, así que, bueno. Y creo que eso me fue llevando y también tenía como un costado así muy de la ciencia. Siempre me imaginaba trabajando en un laboratorio y bueno, y fue como conjugar en algún momento de mi vida las dos cosas y terminé haciendo esto. ¿Qué estamos viendo ahí atrás? Acá estamos viendo esta es una serie muy buena que yo siempre recomiendo porque siempre me preguntan ¿cuáles son las series que recomendás? Claro. Yo hago en el libro una serie de recomendaciones de novelas, películas y series y siempre recomiendo esta serie. Es una serie que se llama Silent Witness, Testigo Silencioso de la BBC que siempre me gustó porque no, o sea, muestra tal cual como son las cosas. O sea, no hay una glamorización de la investigación como en otras series que por ahí yo digo pero, esto no es así. Ya vemos, digamos el nombre de la serie es que no. Y a mí no me gusta para nada Criminal Minds. Me van a odiar los seguidores porque es una serie que tiene todos los clichés de cosas que no existen en el mundo del mundo de la investigación y más de ese tipo de investigación. A mí me gusta la anécdota de Willy Pregliasco que su descubrimiento, su técnica que él puso a punto para saber de dónde habían broneo los disparos después fue usada en CSI creo que era pero algo que a él le llevó meses de trabajo en CSI lo hacían en 10 minutos. Bueno, CSI, las primeras temporadas por ahí sí estaba bien porque retrataban más o menos cada capítulo era como hablar de una disciplina dentro de la criminalística. después ya bueno es un programa que tiene que divertir y demás uno lo entiende pero bueno ¿qué pasa? La gente empezó a creerse que eso era real y por eso digamos termina con esta con esta idea que no es correcta. Y además escribís ficción nos contabas recién ¿cuánto hay de ciencia en tus libros de ficción? Mucho. Ah. Mucho. Mucho porque justamente quería eso así como lo hice con el libro esto de explicar qué cosas son así y qué no cuál es realidad y cuál es ficción también con el libro me proponía eso más allá de contar una historia de hablar de o sea que el que lo lea se interese pase un rato divertido y demás bueno informar informar digamos y informar también qué tenemos acá y en el mundo ¿sí? porque también está esa idea de que afuera tienen toda la tecnología y nosotros no la tenemos y en realidad sí. Sí, tenemos un montón de investigadores de todas estas disciplinas que vos mencionaste acá en el libro Eso también lo remarco mucho en el libro la calidad del recurso humano que tenemos en nuestro país a nivel investigación es Hemos entrevistado acá y realmente impresionantes los trabajos que hacen la verdad está buenísimo Muchísimas gracias Gastón yo ya quiero empezar a leer el libro Sí, la verdad que espectacular muchísimas gracias por venir Gracias por la invitación Y nosotros seguimos ahora con el Club del Nerd Llegó el final del programa llegó el Club del Nerd pensar que en el 2017 éramos ahí un par de personas nerds que se juntaban nada más ahora en el 2022 somos un montón cada vez crece más me encanta el Club del Nerd Claro que sí y hoy tenemos a dos personas muy especiales que crearon una empresa se llama ¿Qué reciclo? Estoy hablando de Juan Martín Ravettini y de Pablo Hessel y cuando uno empieza el reciclaje ¿Vos qué pensás? Sí, pienso en cartón plástico en separar yo separo cuando puedo separo Claro, bueno pero ya hablamos con Juan Martín y con Pablo ¿Cómo están? Muy bienvenidos muchas gracias por venir No, gracias a usted por invitarlos Muy bienvenidos Bienvenidos al Club del Nerd Vamos todavía me encanta Bueno, ¿qué se trata? ¿Qué reciclo? ¿Qué son todas estas cosas? ¿Qué nos han traído? Bueno, ¿qué reciclo? Surgió de estar en la calle y viendo que había un montón de computadoras tiradas y se me dio la loca de agarrarlas las agarro y digo agarrarlas yo a casa las pongo veo que tenía por ejemplo un capacitor roto se lo cambio se lo pongo de vuelta y arranco dije chao vamos a reinsertar empecé con una máquina otra máquina ¿Vos ya sabías que de electrónica son como muy poquito mucho YouTube mucho YouTube que sabe más de electrónica es Pablo el ingeniero el ingeniero que se encarga más de la parte de hardware así que bueno ahí vi un mundo digo no puede ser que haya tantas torres de computadoras tiradas vi que la gente hoy en día veo informativos dicen la gente tengo un celular no sé qué hacer con el celular o lo tiro la palabra tirar para mí es mala palabra total porque la verdad que estamos teniendo un colapso medioambiental muy importante estas placas tienen un montón de componentes hoy en día se saca el oro de estas placas claro nos lo contaba Galo si lo escuché muy bueno se llama minería urbana aparte del oro es el principal componente más caro después tienes el estaño otros componentes más que se van sacando mismo la placa es un plástico especial que en algunos casos se usan para hacer palets tenemos se ven acá por ejemplo en este caso las pistas este dorado esto es oro ¿eso es oro? exactamente ah mirá a verlo mirá ah mirá Andy y el proceso ¿cómo es el proceso? ¿ustedes cómo reciben el material que van a reciclar? ¿lo van a buscar? ¿después cómo lo reciclan? ¿a quién se lo llevan? ¿cómo es todo ese procedimiento? la gente nos llama diciendo que tiene algo obsoleto o roto por ejemplo esta máquina es una máquina es muy linda pero es muy vieja o sea el sistema operativo no sirve para la actualidad hoy en día no tiene soporte entonces tenemos esto o una máquina que tiene una falla un televisor un monitor que cuando lo llevan al servicio técnico es más caro repararlo que comprar uno nuevo eso es lo que pasa lo que se llama obsolescencia programada y la tecnología va cambiando igual que los celulares de repente vos des un teléfono que viene un sistema el 1 mañana es el 2 3 4 5 pero que les descargar un whatsapp o lo que sea el 5 el 1 no te permite sí o sea si tienes que mutar a otra tecnología claro que eso es por ir para un grupo para el tipo del campo que manda un mensajito de texto nada más hola que tal estoy bien va perfecto entonces lo reinsertamos a esa persona entonces entra ahí la reinserción por ahí una computadora un diseñador pasa por un chico de un colegio que estudia un excel un word nada más claro es ir buscando mercado por ahí una máquina una máquina así vieja o un coleccionista o sea entonces se va buscando todo ustedes hacen ese nexo digamos exactamente toman o sea que van a buscar o hay que llevárselos no lo vamos a buscar a domicilio puerta a puerta mamá ya sabés acá te encontré unos amigos que son lo más para esa computadora vieja y qué pasa con la información porque eso es algo que le preocupa a mi mamá el tema de seguridad informática en lo que es tablets, celulares se hace lo que se llama hard reset una vuelta a fábrica se borra todo y en el caso de los discos rígidos lo que se hace también es un formateo de bajo nivel es un formateo que se va puliendo y llega a tardar mucho más que el formateo que uno hace con Windows porque el problema que hay para que la gente vaya aprendiendo yo tengo un celular borro las fotos en realidad no se borraron yo con un software puedo poner y recuperar toda esa información por eso para que se borre hay que sacar muchas fotos y que día está lleno y ahí sobre escribió en el celular entonces lo que se hace es o formateo bajo nivel o un hard reset en esos dispositivos ¿y eso lo hacen ustedes también? lo hacemos, sí ah, todo el servicio genial porque ustedes después quieren que esa computadora pueda ser utilizada para otra cosa más para que no sea basura sí, sí sobre todo es muy importante borrar porque hay mucha información que de repente en malas malas puede ser malo entonces la idea es borrar todo que genera una tranquilidad a la gente y también reubicar estas máquinas de una forma correcta ¿no? perfecto Pablo por ejemplo se encarga todo el tema de reparación va viendo todo el tema ¿vos sos ingeniero? sí, técnico técnico electrónico ¿y cuál es tu función? desde las viejas Commodore 64 todo eso la Commodore 64 pero vos no has visto la Commodore 64 obvio yo parezco joven me lo tengo mis años fue nuestra primer computadora claro mira yo me digo la parte todo esto lo que sería todo restaurar y que más velocidad a la máquina agregarle más memoria a esto que es la solución a muchas cosas un disco sólido claro entonces ustedes hacen las dos cosas por un lado recuperar y dar uso a algunos de los dispositivos que para algunas personas ya no sirven pero puede servir para otras pero también algunos dispositivos que ya no funcionan porque están rotos o lo que sea ustedes hacen eso de minería urbana exacto lo que es minería urbana no se hace acá en Argentina hay acopiadores que juntan todas estas placas y se mandan al exterior que por un sistema de ionización se va pegando el oro en un torpedo y después lo sacan lo derriten y hacen unos bloques de 24 kilates ah ok ¿y por qué no se sacan? ¿es muy complejo? no es complejo no hay maquinaria por ejemplo acá lo que se recicla es esta chapa en el caso de los riesgos rígidos adentro tiene un platito de aluminio esta chapa de acá arriba el plástico este plástico también se trabaja acá todo lo que sea plástico aluminio cobre las pequeñas bobinitas que no sé si se llegan a ver ahí adentro una bobina de cobre eso también se recupera el cobre también es importante es muy importante eso y qué fue lo más loco que encontraron o no sé alguna curiosidad que nos puedan compartir un dispositivo de cinta de cobre yo nunca lo vi se pasaron las cintas con un carretel de cobre y fui googleando para investigar un poco de eso equipos de música muy antiguos de repente trabajamos con mucha gente que colecciona y que por ahí un brazo que si gira para un lado o para el otro tiene un valor u otro valor que son específicos que cambiaron el chip o sea hay un montón de información que tiene mucha historia de tecnología qué locura desde los celulares como van mutando de repente antes un celular era un ladrillo gigante y hoy tenemos un celular muy chiquito ¿usted tiene su propio museo? tenemos me gusta me parecía sobre todo lo que es consolas de juego o sea como fue mutando y fue cambiando los cartuchos tipo con un plástico medio obsoleto o sea que digo guau como nos divertíamos con eso con dragostitos y que reciclan aparte de estos materiales electrónicos otro tipo de cosas también trabajamos todo lo que tenga electrónica informática electrónica celulares drones consolas de juegos lo que no trabajamos por ejemplo hoy en día son televisores de tubo y monitores de tubo porque no tenemos una correcta trazabilidad tampoco pilas que también las peleas son problemas con el caso de las pilas que siempre me preguntan utilicen pilas recargables con una buena cantidad de amperajes para que dure más entonces de esa forma evitamos las pilas que hoy en día no conozco yo proceso en argentina estaba la universidad de la plata haciendo unos trabajos experimentales pero no desconozco con qué quedó eso y el tema de los monitores de tubo al tener tantos componentes contaminantes eso tampoco no lo trabajamos y cómo es el vínculo con las personas se los puede contactar a través de las redes a través de redes arroba que reciclo o por medio de whatsapp nos consultan dudas todo lo que quieran saber perfecto mismo nosotros transmitimos todo nuestro enojo para que se haga en todo el país la idea es poder bajar esta cantidad de basura desde que reciclo también trabajamos todo lo que es medio ambiente huella de carbono estamos con las limpiezas de ríos también ¿cómo hacen las limpiezas de ríos? estamos convocando voluntariados para limpiar yo soy medioambientalista por eso arranqué también con esto y estoy viendo que hay un impacto ambiental muy fuerte en el caso de muchos ríos está entrando una botella de plástico por segundo ay no es un montón hace poco estuve en una fundación en San Clemente y en la mañana que estuve salvamos tres pingüinos tortugas de repente sacaron bolsas llenas de plástico dentro de la panza de la tortuga y no es una tortuga son un montón entonces la verdad que el daño que estamos generando al planeta es muy grande la gente camina por la basura como ya acostumbrada y a mí me pasa de ver electrónica tirada yo estoy como las cirujas revolviendo adentro de los contenedores sacando cosas que digo wow esto me sirve y estoy con el auto sacando cosas que sirven y que por ahí la gente no se toma por eso sacamos el servicio puerta a puerta porque muchas veces me dicen si no lo venís a buscar lo tiro a la basura como si fuera un problema para mí entonces no tomo es la conciencia que es lo que llama responsabilidad del consumidor total entonces cuando uno va a comprar un celular tiene que tratar de comprar lo más grande posible para poder extender la vida yo sé que el celular me va a durar 5 años no comprarlo por un año porque si no después termina diciendo ¿qué hago con ese celular? y a veces bueno ahí está ese servicio que estamos expandiendo para poder llegar a más lugares porque también el problema es la logística entonces si yo de repente tengo que ir a buscar este aparatito solo a la otra punta de Argentina no puedo por un costo de logística entonces trato de que la gente se vaya enganchando y armar una red digamos de conciencia ambiental me parece súper importante lo que hacen ya me causa gracia porque de verdad yo ya tengo para llamarlos yo hace un montón que lo sigo en Instagram ya le había dicho mami te acordás esa compu vieja que tenés sí pero no sé porque las fotos porque no sé qué porque la información me da cosas que se yo ya tenemos resuelto ese problema así que lo único que tienen que hacer es pasar a buscar las cosas y creo que un montón de personas eso les va a dar tranquilidad y se van a sumar los van a buscar en las redes en Instagram ¿no? Sí, invitemos en Instagram estamos en YouTube en Facebook por todos lados por todos lados donde haya una oportunidad de poner lo ponemos perfecto y seamos todos más conscientes ¿no? de que si compramos algo para después tirarlo también nosotros podemos aportar nuestro granito de arena en esto de la economía circular y de que no generar más y más y más basura al planeta Sí, mismo si no tienen nada que dar también pueden ayudar comentando o dándole like porque la idea es viralizar esto la verdad que yo cada vez cuando veo un reportaje en la tele o lo que sea veo que la gente todavía no tiene información y a veces digo uy, ¿cómo puedo llegar a esa persona que de repente otro día un informativo 10 personas tenían celulares que no saben si tirarlos o lo tienen en el cajón y digo ¿cómo puedo llegar a esa persona para que se entere que yo se lo puedo recibir y le soluciono el problema porque también mucha gente pasa lo que pasa a tu mamá tengo miedo que mi celular las fotos que tengo o una foto que está escondida de repente aparezca claro te damos esa garantía de esa tranquilidad esa garantía y una trayectoria que desde el 2007 lo están haciendo y que nunca nos pasó nada y nunca pasó nada absoluta confianza genial invitamos a todo el mundo a que se sume a que reciclo a que los conozcan un aplauso la verdad porque lo que hacen y tenemos que terminar el programa muchísimas gracias por venir pero bueno nos vamos acá bien arriba nos encantó que vengan se nos fue volando fue un programa súper completo aprendimos un poco ahí de la tecnología con galo como queremos que sea la economía porque empezamos hablando de minería urbana terminamos hablando de minería urbana espectacular espectacular pero bueno se nos fue el programa pero nos vemos la semana que viene en la liga de la ciencia en la pantalla de la televisión pública chao gracias es nano es mega la liga la liga la liga de la ciencia es alfa es beta la liga la liga la liga de la ciencia un protón muy excitado un neutrón descolocado un genoma descifrado un fantasma del pasado un microbio liberado un pronóstico acertado un desastre anunciado un volcán descontrolado es nano es mega la liga la liga la liga de la ciencia es alfa es beta la liga la liga la liga de la ciencia un protón muy excitado un neutrón descolocado un genoma descifrado un fantasma del pasado un microbio liberado un pronóstico acertado un desastre anunciado un volcán descontrolado es nano es mega la liga la liga la liga la liga de la ciencia es alfa es beta la liga la liga la liga de la ciencia la liga de la ciencia la liga de la ciencia